El floto de origen israelita proviene de una planta que se llama planta o árbol del té y de ahí se han extraído entonces los ingredientes activos de este producto. También está nuestro programa para el control de vidrio. Hace dos años ya la fecha está como programa. Lo hemos probado, lo hemos probado en ensayos con muy buenos resultados. Muy buena en el sentido de que por un tema de cuidar las moléculas que tenemos, por un tema de lo que nos exigen los mercados, generando programas que intercambien moléculas como llamamos más duras, con estas moléculas más naturales que nos permiten ampliar los periodos de control, pero sin estar aumentando el número de químicos que estamos colocando en nuestras frutas. Yo creo que es importante en la medida que un producto tenga esa característica y además sea eficiente en el control. Yo creo que los que están poco mandando son los consumidores y ellos piden menos residuos, menos aplicaciones químicas y por lo tanto yo creo que este desarrollo de productos de este tipo es súper importante y cada vez más va a ser. El mercado está exigiendo fruta sana, limpia, libre de residuos. Bueno, es un producto que no deja residuos, que se puede aplicar muchas veces, repetidamente, no hay problema de desarrollo de resistencia de tipo de producto por parte de Botrytis y es bastante eficiente en el control de Botrytis y pudrición ácida. Porque es una restricción que ya nos impusieron y tenemos que proteger el medio ambiente. Uno de los fines que tenemos los que trabajamos con alimentos es ir hacia productos sanos. En Europa está prohibido que haya residuos de amonios cuaternarios cualquier producto que se comercialice. Por tanto, es una gran garantía que Timorex no tenga amonios cuaternarios en su formulación. Por su modo de acción distinto y que no genere una resistencia cruzada con la otra molécula. Un poco el tema de los distintos sitios de acción nos permite estar intercalando distintos productos y Timorex, en este caso, al llegar a ocupar un espacio súper importante dentro justamente de esta estrategia. Porque tiene un modo de actuar hacia el hongo sobre muchos sitios de acción, entonces es muy difícil que el hongo, este Botrytis y Nerea, desarrolle resistencia para este tipo de acción de este producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!